¿Cómo se encuentran el día de hoy, mis estimados jóvenes? Mi nombre es el Dr. Paul Ehrich y el día de hoy vamos a ver lo que es la fisiología de la audición como tal. Dado que ya hemos comprendido los aspectos anatómicos básicos del oído, ahora corresponde conocer los aspectos de la naturaleza de las ondas sonoras. El sonido va a ser el resultado de las vibraciones que se van a expandir a lo largo de un medio. Puede ser, por ejemplo, en aire o, por ejemplo, en agua. Estas ondas sonoras van a tener dos características. Frecuencia, que es qué tan pegadas están unas de otras. Entre más pegadas estén, más frecuencia van a tener. Y intensidad, que es qué tan altas o qué tan bajas son, que esto se mide mediante la amplitud de la onda. La frecuencia de onda, es decir, la longitud que tienen, qué tan pegadas están unas con otras, va a determinar qué tan aguda o qué tan grave se puede llegar a escuchar un sonido. Si un sonido tiene una frecuencia muy elevada, es decir, está muy pegadas las ondas entre sí, el sonido se va a percibir muy agudo. Mientras que, si estamos hablando de una frecuencia baja, el sonido se va a percibir mucho más grave. La frecuencia, es decir, la longitud de las ondas, las podemos medir mediante una unidad que se conoce como hercios o hertz, que equivalen a un siglo por segundo. Es decir, cuántas de estas ondas se están emitiendo en un segundo. Ahora, vamos a tener que existe la intensidad que es medida por la amplitud. La intensidad se traduce prácticamente en el volumen que tiene un sonido. Si se escucha muy alto o si se escucha muy bajo. Y esta intensidad la podemos medir en decibeles. En base a esto, nosotros tenemos lo que es el rango audibre en el ser humano. El ser humano tiene cierto límite para poder percibir tanto lo que van a hacer, en este caso, la amplitud, es decir, la sonoridad, como va a ser la frecuencia o la longitud de onda, es decir, los hercios, acuérdense. La frecuencia nos dice qué tan agudo o qué tan grave es un sonido, mientras que la intensidad o la amplitud de onda o la sonoridad nos va a determinar el volumen. El umbral auditivo, es decir, en punto en el cual un adulto joven promedio puede distinguir apenas entre el sonido y del silencio, va a ser definido a partir de los cero decibeles cuando la frecuencia es de mil hercios. Por poner un ejemplo, una conversación normal, una práctica normal, va a tener un sonido más o menos entre los 60 decibeles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la percepción de los decibeles depende muchísimo de la frecuencia que tenga. Si se dan cuenta, entre más grave es un sonido, necesita tener mayor intensidad para que sea captado, de tal manera que debajo de los 20 hercios, nosotros ya no podemos escuchar ya nada, porque es un sonido tan grave que no lo podemos percibir. En cambio, cuando está por encima de los 20 mil hercios, es un sonido que es tan pero tan agudo, que de igual manera se escapa de lo que nosotros podemos llegar a percibir por ser un sonido pues muy hipersónico. ¿Sale? Ahora, cuando la sonoridad en decibeles excede de los 120 decibeles, el sonido llega a causar dolor. Es decir, todo sonido que exceda de esta cantidad puede llegar a ocasionar un daño auditivo, que puede llegar a ser transitorio o incluso permanente. Es precisamente por esto que cuando estábamos viendo en el video de anatomía del oído medio, estábamos viendo de los músculos que era el tensor del tímpano y el estapedio, que son precisamente para evitar que se alcance este umbral de intensidad en sonido. ¿Sale? Ahora, dado que la frecuencia determina también la percepción que tenemos del sonido, es por eso que muy a menudo nosotros podemos llegar a escuchar sonidos que uno dice es que este sonido parece como que vibra, parecía que uno nota más la vibración del sonido que el sonido como tal. Y eso pasa sobre todo si nosotros guardamos absoluto silencio. Bueno, eso se debe a que el ser humano en condiciones normales va a tener su umbral audibre alterado precisamente por el sonido que existe en el medio ambiente. En el medio ambiente se escucha todo el tiempo sonido del tráfico, el canto de las aves, las prácticas ajenas, la televisión, nuestra propia respiración. Son situaciones que generan ruido de fondo, que impide que nosotros podamos hacer consciente un sonido aunque se encuentre dentro de este rango audibre. ¿Sale? Así que este rango audibre aplica si nosotros estuviéramos en un completo silencio. Ahora, la fisiología de naudición. Acá es donde vamos a poner en práctica todos los aspectos anatómicos que ya habíamos visto previamente. En pabellón auricular va a tener la forma precisamente con la intención de conducir o dirigir el sonido a través del conducto auditivo externo. Una vez que atraviesa el conducto auditivo externo, golpea el tímpano y acuérdense que el tímpano del otro lado está adosado con el manubrio del martillo en cual a su vez conecta la unión de una serie de huesecillos a través de enyunque y del estribo para que esta conducción ósea aumente 20 veces la intensidad con respecto a la intensidad con la que la onda sonora golpea el tímpano. De esta manera, el oído tiene la capacidad de percibir sonidos aunque hayan sido muy mínimos porque esta cadena de huesecillos hace que se escuche más intenso de lo que realmente pudiera llegar a ser. ¿Sale? Ahora, cuando la base del estribo golpea la ventana oval va a comunicarse con un órgano del oído interno que es la cócre. ¿Sale? Acuérdense de anatomía del oído interno que vimos que van a haber estructuras óseas y estructuras membranosas de tal manera que vamos a tener una cócrea ósea y una cócrea membranosa como tal. ¿Sale? Para que nosotros podamos comprender exactamente qué pasa una vez que la ventana oval está recibiendo las vibraciones sonoras debemos de recordar brevemente los aspectos anatómicos de la cócrea. Ustedes recordarán que la cócrea va a tener la forma de un caracol que va a estar dando vueltas, va a dar dos vueltas y media que va a tener un eje que se conoce como moleono o columnilla y que va a tener una comunicación en su vértice que va a permitir que el líquido perilinfático pase de un lado a otro es decir, que pasa de la rampa pestilunar a la rampa timpánica y este agujero se conoce como el helicotrem. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que va a hacer precisamente este órgano? Bueno, de entrada, cuando las ondas sonoras golpean la ventana oval va a pasar que el conducto cocrear va a desaparecer. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando estamos en completo silencio vamos a tener una rampa pestilunar, una rampa timpánica y en medio de ambas un conducto cocrear. El conducto cocrear va a estar separado de la rampa pestilunar por la membrana de Reisner y separado de la rampa timpánica por la membrana vacilar y es en la membrana vacina donde vamos a encontrar este órgano de córpi que nos represente con esta elipse. Ahora, acuérdense que en la rampa vestibular y en la rampa timpánica van a estar hechos de cocrear ósea por lo tanto van a contener perilinfa mientras que en conducto cocrear es meramente membranoso pues esas son sus membranas, la membrana de Reisner y la vacilar por lo tanto en su interior va a contener endolinfa. ¿Sale? Esta membrana de Reisner y la membrana vacilar van a salir de la prominencia ósea. Ahora, dado que la prominencia ósea está hecha de hueso y las membranas de Reisner y membrana vacilar están hechas pues de un material mucho más suave y brando cuando las ondas de sonido golpean la ventana oval en sonido hace que estas membranas se empujen y que choquen entre sí, haciendo que el espacio de en conducto cocrear desaparezca. ¿Sale? Esto que condiciona, condiciona que a lo largo de la cócrea vamos al final a tener nada más dos rampas, la vestibular y la timpánica, porque el conducto cocrear quedó obriterado parcialmente. De tal manera que cuando el sonido impacta en la ventana oval va a comenzar a desnizarse primeramente a través de la rampa vestibular a todo lo largo de la longitud de la cócrea. ¿Qué tanta longitud de la cócrea irá a recorrer el sonido? Bueno, eso va a depender directamente de la frecuencia de onda que tenga, es decir, si es muy agudo o si es muy bajo. Los sonidos que son muy agudos son captados en la parte más próxima de la cócrea. Mientras que los sonidos que son muy graves van a ser conducidos prácticamente hasta el vértice, hasta llegar a la nicotrema. Este sonido, esas ondas vibratorias, a medida que se van desplazando, no importa hasta dónde lleguen, pero a medida que se van desplazando, hacen tembrar esta membrana que quedó en medio. Que acuérdense, ¿quién quedó en medio? Ah, acuérdense, quedó en medio un conducto cócrea que quedó aprastado. De tal manera que conforme el sonido va viajando, es este espacio donde está precisamente el órgano de Corti en que comienza a tembrar. Y lo podemos ver en esta imagen. Cada vez que la ventana van golpea, es precisamente la membrana vacilar que está adosada ahora a la membrana de Reisner, la que va a empezar a tembrar. Y estas sacudidas van a ser captadas precisamente por el órgano de Corti. Que el órgano de Corti es el que vamos a tener aquí. Ahora, como yo les digo, ¿de qué depende que el sonido se perciba como agudo, se perciba como grave? Ah, bueno. Bueno, depende de en qué porción de la cócrea es que se está dando en sonido. Por ejemplo, como yo les digo, si es una frecuencia muy alta, es un sonido muy agudo, nada más va a llegar a las partes iniciales de la cócrea. Sin embargo, si es un sonido de muy baja frecuencia, puede recorrerla en toda su longitud hasta llegar a un vértice, incluso a anelicotremio. ¿Sale? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la membrana vacilar es más rígida en su base, de tal manera que las vibraciones máximas que llegan a inducir en las altas frecuencias se detienen acá. En cambio, las vibraciones que son lentas, como los sonidos graves, pueden viajar hasta la parte más lejana, que es en vértice, donde vamos a encontrar en el anelicotrema, que está comunicando la rampa vestibular con lo que va a ser la rampa timpán. ¿Sale? Ahora, estas deformaciones, estas sacudidas que vamos a tener acá, van a ser percibidas por la endolinfa que se encuentra precisamente aquí atrapada. Y esta endolinfa, de inconducto cocrear, que va a estar obriterado, a su vez va a transmitir estas vibraciones para que llegue al órgano de corte. Y va a ser el órgano de corte el encargado de hacer esa transmisión, de convertir las ondas a aferencias. Bueno, ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, resulta que el órgano de corte va a tener por debajo, pues su membrana vacinar, y por encima va a tener una pequeña membrana, que es una membrana tectoria. Por debajo de la membrana tectoria, vamos a encontrar células ciliadas. Estas células ciliadas van a tener sus cilios, que son como pelitos, que de hecho son estereocilios, los cuales van a estar, nuestros estereocilios no se van a mover a voluntad, sino lo único que hacen los estereocilios es percibir movimiento. En este caso, dado que la membrana tectoria se encuentra aplastando los estereocilios, en el momento en el que se percibe un sonido y vibra todo lo que va a hacer esta membrana, también pasa a hacer que vibre la membrana tectoria, y estas vibraciones van a ser captadas por los estereocilios. Y dependiendo del lugar de la cócrea, en donde se estimuló un estereocilio, por ejemplo, no es lo mismo, el sistema nervioso sabe, cuando se está estimulando estereocinos de los órganos de corte y de esta parte, a cuando se están estimulando estereocinos de los órganos de corte y de acá. De esta manera puede diferenciar si se trata de un sonido agudo o se trata de un sonido grave. Y también, dada la intensidad del sonido, es decir, la amplitud de la onda, también los estereocilios van a ser capaces de poder detectar aquellas ondas que son muy intensas y por lo tanto se percibirán como sonidos muy fuertes, o aquellas que de plano apenas ya hacen onda y se van a percibir como sonidos de muy bajito sonido, es decir, de muy bajos decibeles. ¿Sale? Y de esta manera, chicos, ah, bueno, y ya por último, de qué manera es que se va a hacer la conversión a través de los estereocinos. Bueno, cuando los estereocinos perciben estas vibraciones, van a estimular unos canales de membrana que son mecanosensibles, es decir, van a ser sensibles a los movimientos. Y cuando estos canales se estimulan, permiten la entrada de potasio. Acuérdense lo que les dije en el video anterior, la endolinfa contiene mucho potasio, a diferencia de otros líquidos extracelulares. Y eso es porque ese potasio lo usa para poderse despolarizar. Y esa despolarización la va a comunicar con lo que van a hacer las neuronas de engangrio en espiral, que van a ser la neurona que vamos a tener acá, lo que van a ser las neuronas de primer orden. Y esta a su vez lo va a llevar en la porción co-cran del páncranial número 8 para que viaje al sistema nervioso central y ya posteriormente la señal sea transmitida. Y de esta manera, chicos, es como se percibe el sonido. Espero que les haya gustado el video, jóvenes, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.